Estamos aquí en el seminario de los datos a la acción Uso de la ciencia para el desarrollo sostenible en México El evento estará moderado por la doctora Teresa Cavazos del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada de Baja California en México Ella hará las presentaciones del caso de los panelistas Y por mi parte les doy la bienvenida de parte del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global Gracias nuevamente, gracias por su paciencia, bienvenidos y bienvenidas, adelante Teresa Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días y gracias por unirse a este webinario Vamos a hablar, a platicar de varios puntos Uno de ellos es la visión internacional que surge de los resultados del último reporte de impactos, adaptación y vulnerabilidad del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC También vamos a hablar de casos de éxito en los que se ha dado un proceso de diálogo entre científicos y tomadores de decisión de diversos sectores y el gobierno Y por último, pues, platicar un poco sobre divergencias y retos para transferir el uso de información científica a proyectos de desarrollo y para la toma de decisión Y pues para eso tenemos a dos investigadores de México La doctora Sara Martínez Pellegrini del Colegio de la Frontera Norte en Baja California, México Y el doctor Simón Lucatelo del Instituto Mora Ellos dos son de, trabajan en centros CONACYP, yo también, en el CISESE Así que bienvenidos, Simón y Sara Nos van a dar primero una breve introducción sobre sus temas de investigación Y después vamos a iniciar una breve discusión entre nosotros Y posteriormente dejaremos tiempo para preguntas al público Así que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat Primero voy a dar una breve semblanza del doctor Simón Lucatelo Él es profesor, investigador del Instituto de Investigaciones Mora Un centro CONACYP en la Ciudad de México Es egresado de la Maestría de Relaciones Internacionales Del London School of Economics en Political Science de Inglaterra Y tiene un doctorado en Análisis y Gobernanza del Desarrollo Sustentable Por la Universidad Internacional de Venecia en Italia Sus intereses de investigación abarcan temas de cambio climático Gestión de riesgo de desastres Y cooperación internacional para el medio ambiente Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México Nivel 2 Simón es profesor invitado de la Escuela de Gobernanza Global De la Universidad de las Américas de Puebla Y es investigador asociado de varios programas mexicanos e internacionales Participa en redes académicas sobre temas de cooperación internacional Seguridad y desarrollo sustentable Así como del Grupo Regional de Desastres Amerigo Liderada por la NASA También ha sido investigador visitante del Centro de Investigaciones en América del Norte La UNAM Colabora con investigadores en la Universidad de Stanford En la iniciativa California Global Energy Water and Infrastructure Innovation Colaboró en el Development Planning Unit de la Universidad de College de Londres Y con investigadores de la Universidad de Bergen en Noruega Y en varios programas de la Unión Europea y de las Naciones Unidas Como el PNUMA y el CEPAL Él es consultor de la agencia alemana GIZ en diferentes proyectos académicos Además, y muy importante, es uno de los científicos del panel intergubernamental De cambio climático de la ONU y autor líder del sexto informe de evaluación del IPCC El AR6 que se publicó hace unos meses Bienvenido Simón y pues te invito a que nos platiques brevemente sobre tu trabajo Sí, muchas gracias Me escuchan bien, ¿verdad? Buenas tardes a todos Creo que estamos conectados con varios países de Latinoamérica Entonces un saludo a todas las repúblicas hermanas en la región Gracias por la invitación a LIA y por supuesto a Teresa Y un gusto estar con todos ustedes compañeros Bueno, mire, yo me ocupo desde tiempo del tema de la vulnerabilidad Y de los impactos del cambio climático en diferentes partes de la sociedad Y en diferentes espacios físicos y territoriales Es decir, nos interesan desde el tema de las zonas costeras hasta las zonas de montaña o las sierras, etc. Lo que vemos es cómo los impactos, les decía, del cambio climático Realmente cambian y transforman las sociedades en su proceso de adaptación al cambio climático Esto no es fácil, digamos, la medición de la vulnerabilidad como concepto desde las ciencias sociales Es bastante complejo, ¿no? Es una conformación de factores, de exposición, de susceptibilidad, de adaptación y otras cosas Que desde un ámbito teórico debatimos constantemente Pero al momento de la parte práctica también es difícil aplicarlo y trasladarlo a las comunidades Para entender cómo se aplica este tema de la vulnerabilidad y qué significa ser vulnerable Entonces, es un trabajo bastante interesante, multidisciplinario Y en donde, bueno, convergemos ya, ¿no? Desde años con diferentes compañeros de áreas disciplinarias Desde las ciencias físicas y naturales hasta las humanidades Justo para entender este tema Bueno, recientemente estaba ahí en las zonas donde está trabajando Se interesa por un proyecto que tenemos en México Justo de impactos y de vulnerabilidad del cambio climático en zonas productivas agrícolas En particular, en este caso, en zonas semiáridas En cinco partes de cinco estados del norte de la República de México Un ejemplo muy concreto es justamente, ¿no? Cómo a lo largo de las últimas 20, 30 décadas Digamos, más bien, perdón, dos o tres décadas Estamos viendo y observando estos impactos del clima Y cómo esta vulnerabilidad ya presente de las comunidades Va modificándose frente a los impactos Entonces, son, digamos, análisis que se hacen desde diferentes puntos de vista En particular con metodologías tanto cualitativa como cuantitativa Pero el objetivo es justo medir, ¿no? Hasta dónde las capacidades de estas comunidades Afectadas por la vulnerabilidad del cambio climático Se están adaptando o están haciendo resiliencia O otro tipo de iniciativas o intervenciones Para luchar contra este fenómeno Entonces, eso dicho de grosso modo, ¿no? Después hay otras cosas que hacemos En el caso específico del grupo de expertos de Naciones Unidas Para ir cerrando, en el capítulo 14 Que es dedicado a Norteamérica Pues analizamos, ¿no? La cuestión de justamente impactos observados El tema de riesgos y la vulnerabilidad de tres países Que conforman la región de América del Norte Que son Canadá, Estados Unidos y México Que por la primera vez en un reporte de la ONU Se juntan como región, ¿no? Hay un tema interesante de asimetrías económicas, políticas, sociales Pero por la primera vez se piensa, digamos, a una región de América del Norte Donde México tiene un pie allá Por supuesto en América Latina y el Caribe y Centroamérica Pero figura ahora como región en América del Norte Por justamente tanto la compenetración Pero la similitud que hay ya Y los impactos que estamos viendo Que son muy parecidos en los tres países Ahí lo dejaría interesado, sí Muy bien, muchísimas gracias, Simón Y sí, pues eso no sabía yo Que por fin México está en este grupo de Norteamérica Porque geográficamente somos parte de ello Pero muchos de los fenómenos Compartimos varios fenómenos climáticos con Estados Unidos especialmente Y por supuesto también la parte sur de México Con la región de América Central Así que muchas gracias por tus comentarios Entonces vamos, ahora les voy a presentar A la doctora Sara Eva Martínez Pellegrini Ella es doctora en ciencias económicas En integración y desarrollo económicos Por la Universidad Autónoma de Madrid Donde también hizo la maestría en gestión ambiental en la empresa Tiene certificación en desarrollo local De la Organización Internacional del Trabajo Es investigadora titular en el Colegio de la Frontera Norte Desde 1995 Donde ha fungido como directora general de asuntos académicos Directora del Departamento de Estudios de Administración Pública Directora de posgrado Y directora de la Oficina Regional de Mexicali Actualmente coordina la red temática De sistemas territoriales y agencia Conocimiento y capacidades para el desarrollo La RSTA Sus líneas de trabajo son el desarrollo económico territorial Y sistemas productivos y políticas regionales Ámbitos en los que ha impartido cursos Dirigido tesis de maestría y doctorado Y ha publicado artículos y libros La doctora Martínez ha dirigido diversos proyectos de investigación En los que se incluye la interacción entre generadores Y usuarios públicos o privados de la información Por ejemplo Tiene el proyecto Tuvo el proyecto Revaloración y resignificación de las culturas indígenas Modelo de atención a la población indígena en zonas metropolitanas El plan estratégico para la competitividad e innovación En actividades seleccionadas de la agricultura y ganadería de Baja California La evaluación de consistencias y resultados 2015 De programas municipales de Tijuana, Baja California El plan estratégico para la competitividad del sector comercio Servicios y turismo en Baja California Un enfoque de clúster Y el inventario de programas federales de desarrollo social La doctora Sara también participó en la elaboración Del programa estatal de acción climática de Baja California El PACPC En los capítulos de políticas públicas y fortalecimiento institucional Y en acciones de mitigación y estrategias de adaptación Así que bienvenida doctora Sara Y pues adelante con una breve introducción a lo que usted hace Pues muy buenos días, buenas tardes a todos Estamos últimamente reunidos aquí de varios lugares Y creo que bueno, pues eso va a tener que hacer mucho el diálogo Quiero agradecer mucho la invitación a Teresa y a mí Y ahí Y bueno, yo voy a abundar un poco en lo que comenta Tere de la presentación Quise que la introducción fuese muy orientada a la investigación sobre todo Porque de alguna manera, yo soy economista Como son los economistas empecé con mucha formalización Pero como lo que trabajaba ahora desarrollo Eso me fue llevando poco a poco a trabajar más cerca del territorio Porque si no, quedamos en cosas muy abstractas Un poco relacionado con el tema de lo que estamos hablando hoy precisamente Si tenemos una serie de elementos, de información Que son muy elegantes Sobre el papel, en las explicaciones y demás Y a veces nos cuesta entender por qué Como estaba diciendo Simón hace un rato también Eso no se traduce en ciertos cambios En ciertas actitudes por parte de otros factores que nos están alrededor Entonces yo de ahí, de economía, fui transitando hacia políticas Y acabé en un departamento de estudio de administración pública En gran parte por eso Porque de alguna manera Toda esa información valiosa que teníamos Más disciplinaria Pues no pasaba Y cuando yo llegué a México Yo venía de España en otro contexto De alguna manera tuve la suerte de entrar en contacto Con gente que estaba muy activa en términos de políticas públicas Y entonces empecé a transitar hacia modelos Que van como, o en proyectos que van como en dos o tres etapas Que es, bueno, efectivamente una primera etapa Que podríamos asociar con los diagnósticos más académicos Más de conocimiento Una segunda etapa de diálogo con algún actor Que tiene una posibilidad de intervención Y en algunos casos llegar a tratar de trabajar Los modelos de intervención de manera, digamos Más clara Como resultados de los proyectos Porque si no realmente, bueno, pues Acabamos teniendo mucho trabajo hecho, publicado O en las estantes Pero, pues realmente aquello No se veía traducido en otras cuestiones Creo que Bueno, pues explica un poco este tránsito Desde unos proyectos inicialmente Que no estaban ahí en la lista Pero que eran mucho más abstractos A estos proyectos En que son prácticamente colaboraciones con el sector público Creo que Cuando estamos hablando de cambio climático Y estamos hablando de Pues, digamos, nuestro entorno Implígicamente estamos hablando De los modelos de desarrollo A mí me cuesta mucho Separar el ambiente El entorno El contexto En diferentes sentidos De lo que es Esa visión antropocéntrica De el desarrollo De alguna manera Entonces Una de las cosas que a mí me gusta decir Que luego me jalan las orejas Pero yo no entiendo Como decimos desarrollo sustentable Porque si no es sustentable No es desarrollo Será otra cosa Pero no es desarrollo Entonces Partiendo de eso La otra cosa que es Desde unos proyectos Que se han ido moviendo A veces tienen títulos Muy Que parecen más académicos Más de política pública Pero Normalmente es un enfoque O Tratamos de trabajar El equipo de trabajo Por suyo Pero hay otras gentes Que están trabajando conmigo También hay investigadores Estudiantes Un poco Entrar en una lógica De enfoque sistémico Y creo que eso Nos lleva De alguna manera A pesar del título A que cuando uno ve los resultados Tenemos Bueno Toda una serie De líneas diversas De De abordaje De los problemas Y creo que eso repercute En dos cosas Fundamentales Que es un poco Tener una visión Territorial Y en el tiempo Que tratamos de conjugar De dónde vienen las cosas Pero cómo se traducen En un espacio concreto Y a la hora De trabajar En estos espacios concretos Creo que vamos Encontrando algunas claves Para poder hacer Una traducción Más clara En Pues esta intervención Porque nos obliga A trabajar No solo Con las especificidades Sino que nos obliga A incorporar actores Por ejemplo Entonces Creo que Eso es algo Que nos marca mucho Parte del trabajo Y Creo que De alguna manera Va reconfigurando Cómo entendemos El desarrollo La sustentabilidad E incluso Cómo son los sistemas Que en principio Bueno pues podemos abordar De diferentes maneras Pero Creo que una de las Cosas que es De ciencias sociales A lo mejor Hay que Tratar de trabajar Un poco más Es ese acercamiento A una visión sistémica Que es más propia De ciencias naturales Y muchas cosas Pero que en el tipo De problemáticas Que nosotros solemos Tratar Y sobre todo Cuando estamos Hablando de cambio Climático Cuando estamos Hablando de desarrollo Cuando estamos Hablando de ese tipo De temas Incorporan mucho Del constructo Social Que de alguna manera Ya se volvió Entorno Determinante También Entonces Cómo sobreponemos Las dos estructuras Creo que para mí En los proyectos En los trabajos De investigación Es una de las Grandes preguntas Y cómo le damos Peso A uno y a otro Y realmente Podemos establecer De alguna manera La idea Es que Y creo que esto También tiene que ver Con la situación Fronteriza En la que estamos Que aquí Compartimos Tere y yo En el centro De la situación Fronteriza Creo que estar aquí También nos obliga A tener esa mayor apertura Porque estamos Constantemente Jugando con diferentes niveles Es decir Cosas que podrían ser locales Se vuelven binacionales Cosas que son binacionales Se vuelven locales Cosas que son estatales De repente Bueno pues También pasan A este tránsito Binacional Pero Que impactan más A un municipio Específicamente Y no ya todo el estado Entonces me parece Que eso es algo Que En el caso de nosotros Nos deja A lo mejor Este aprendizaje De que necesitamos Redefinir nuestros contextos Casi constantemente Y nos obliga Un poco a esta Ya no sé si decir Multidisciplina O transdisciplina Dependiendo de Cómo nos movemos Pero Creo que es un poco Un ejemplo En el que Ese contexto Nos ha ido llevando También a repensar Cómo nosotros Planteamos los proyectos Quiénes son Qué son los elementos Determinantes Que Hacen que el proyecto Realmente Pues pueda ir más allá De Generar información De alguna manera Y creo que Sí tenemos Por suerte O por desgracia Según lo veamos Una situación En que tenemos Una presión Un poco más marcada Precisamente por esta Situación Digamos Fronteriza Y otra serie de cosas En que las demandas A veces son más Apremiantes En puntos muy concretos De lo que trabajamos En términos de desarrollo Y cambio climático No sé Creo que Ya estoy en tiempos Entonces yo Por ahora Ahí lo dejaría Como un poco Aproximación Al planteamiento De cómo trabajar Gracias Muy bien Muchísimas gracias Sara Y sí Para poner un poco En contexto A algunos de nuestros Participantes De otros países Sara y yo Estamos en Baja California Norte Es En frontera Con California Entonces Los temas Binacionales Transfronterizos Nos Son Son muy Muy relevantes Y si hablamos De clima El clima No tiene Una frontera Compartimos Compartimos Región Compartimos Biodiversidad Compartimos Clima Y compartimos Muchas otras Cosas Y por eso Es que Ese Contexto Regional Del que Hablaba Sara Es sumamente importante Y puede ser Entre estados O puede ser Entre Centroamérica Por ejemplo Al ser tan pequeño Pues se comparten Muchas cosas Y lo mismo Ha de ser En otros Países De Latinoamérica Entonces Este Pues vamos a Empezar Con una Pequeña discusión Y Lo que vamos a hacer Es empezar Primero Como desde La El paraguas De De las Lineamientos Internacionales En este caso Pues vamos a hablar Un poco Del IPCC Y después Nos vamos a ir Yendo hacia Cosas un poco Más Cómo Plantear Estos Lineamientos Internacionales Para poder Nosotros Mejorar O reducir Los riesgos Asociados Con el cambio Climático Y cómo Transferir Esa información A diferentes Sectores Entonces Voy a empezar Con una Pregunta Para el Doctor Simón Lucatelo Desde La perspectiva Del sexto Reporte De evaluación Del IPCC Sobre Impactos Adaptación Y Vulnerabilidad Que se publicó Este año Y desde Su línea De investigación Sobre Gobernanza Para el Desarrollo Sostenible Qué Acciones Deberíamos De estar Haciendo Para reducir Los riesgos Asociados Al cambio Climático Y Esto Para poder Tener Ecosistemas Y una Sociedad Más Resilientes Y le Recuerdo Que Simón Fue Autor Líder Del Capítulo Cuatro En Este Reporte Así que Adelante Simón El Catorce Pasos Pregunta Muy Complicable No No Es Cierta Gracias Si Mira Si me Permite Puedo Puedo Compartir También Tengo Un par De Cuestiones Que puedo Pueden Ayudar A entender Un poco Más La Respuesta También Para que La Gente No Solo Escuche Sino Que Si Puedes Compartir La Pantalla Algo Visual Si Lo Puedo Compartir No No Me No 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 Te sale En Verde No 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 Ok Si Me Lo Da Compartir Si no Bueno Le Puedo A ver Vista Previa hay algo que ven por ahí no verdad a veces se tarda en cargar pero debería simplemente comparte para ver si sale porque si estás como bueno no me está dejando sino ratito a la segunda vuelta tal vez lo presento a ver si puedo bueno a ver para empezar si efectivamente en este reporte que ustedes han visto este año se ha hablado mucho a pesar de la guerra en Ucrania que vino otra vez a desviar la atención global sobre la crisis climática hubo una serie de reportes como decía Teresa que se publicaron los últimos 6-7 meses son parte del ciclo el sexto ciclo cada 4-5 años de esa organización meteorológica mundial y el PENUMA que es el programa de la ONU para el medio ambiente junto con los gobiernos que pertenece a la convención marco de Naciones Unidas para el cambio climático producen o invitan digamos a la comunidad científica internacional a producir informes relacionados sobre el estado del arte del cambio climático en diferentes aspectos entonces hay tres grupos de trabajo el grupo 1 es sobre temas ciencias físicas y naturales el grupo 2 es una mezcla entre física natural y ciencias sociales dado que trata el tema de adaptación vulnerabilidad impacto y el grupo 3 es más sobre mitigación sobre cuestiones de las acciones que hacemos de manera urgente para reducir las emisiones de gases a efecto invernadero bueno en el caso del grupo de trabajo 2 donde he tenido la oportunidad de participar junto con otros colegas y en particular con el capítulo regional sobre América del Norte lo que se trató de hacer fue no sólo hacer una revisión de literatura sino que evaluar el estado del arte en torno a estos tres temas que le mencionaba no impacto adaptación y vulnerabilidad entonces hay una serie de cosas que quisiera compartir en torno a estos resultados y cuáles son las acciones que deberían de tomar los gobiernos porque una de las cosas que sabemos empezando por esta última cuestión es que los gobiernos no todos están haciendo acciones ni coordinada ni a tiempo para para enfrentar el problema del cambio climático no es eso es una cuestión México no es no es exente de esa situación Estados Unidos también de hecho cuando empezamos ese reporte recuerda estaba la presidencia traumática de Trump que hizo obviamente que muchas de las cosas que se estaban por lo menos en haciendo en Estados Unidos incluyendo no participar de alguna manera el acuerdo de París se frenaron y etcétera entonces hubo una coyuntura regional muy complicada en donde también México quedó hay un poco aislado no a pesar de que le decía el esfuerzo fue de coordinarse entre los tres países para entender el problema del cambio climático entonces sobre los impactos observados hay cuatro o cinco áreas que yo creo que son de mucho interés primero la cuestión ciudades toda la región de América del Norte ya tiene la mayoría de su población que vive en ciudades pequeñas medianas y grandes y ya hemos pasado los procesos de urbanización digamos de la parte de vida las comunidades en zonas rurales a ser las partes de las ciudades entonces mucha de la batalla por el clima se va a dar en América del Norte en las ciudades no entonces ahí hay una serie de cuestiones que las ciudades también son de por sí vulnerables no sólo por el tema no de cómo está distribuida espacialmente la ciudad sino que cuáles son los componentes propios de la ciudad desde la cuestión movilidad hacia los espacios donde vive la gente hacia las diferencias no de ingresos toda una serie de factores que hacen que desde la perspectiva repito de la vulnerabilidad social tengamos no una mayor amplificación posible de los impactos del clima eso por qué porque ya sabemos no por los fenómenos propios naturales y físicos del cambio climático las ciudades son también catalizadores de alguna forma no de eventos no sólo extremos sino que del conjunto de de elementos digamos ligados al clima no eso eso se traduce piensen no sé la ciudad de méxico como un ejemplo pero hay muchas otras donde ustedes estén dependiendo de la de la amenaza no de tipo o del peligro natural ahí ustedes lo pueden identificar entonces decía en este primer paquete las ciudades son son un punto de referencia importante para entender qué puede pasar la segunda cuestión ligada a eso es las interconexiones que existen entre el tema socio ecosistémico llamado no que no sólo es parte de las ciudades sino que más en general es la relación entre los sectores productivos como la agricultura como la ganadería y otros no entonces esa esas relaciones que que Sara llamaba no de sistémica de riesgo sistémico ya son ya son así son muy difíciles de comprender porque no son lineales entre ellas entonces son realmente complejas a niveles muy diferentes y no siempre es fácil entender cuál afecta uno cuál es la causa de una y cuál es el efecto sobre la otra y al revés entonces estas interconexiones son un foco importante de entendimiento que no que se propone en este reporte a partir justo de esos impactos que yo le decían observados no sólo en ciudades sino que en otros sectores eso sería la segunda la segunda parte entonces hay esquemas nuevos le gusta mucho al IPCC y a toda la academia inventarse no este modelo ahí hay un modelito no se lo puedo compartir para rato a lo mejor donde se combina vulnerabilidad exposición y los riesgos no y ese es un modelo revisitado el famoso que tenemos ahí los los propeller diagram no le llaman en inglés pero es básicamente esta vinculación entre sociedad como personas no el clima como como fenómeno físico natural y la cuestión de los ecosistemas no es entonces esa combinación de factores da diferentes resultados y da diferentes lecturas de impacto no sobre el fenómeno la otra cuestión la tercera que mencionaba es sobre sobre el caso de américa del norte son son temas ligados a lo siguiente uno es el agua no ya lo mencionaron no sólo la parte transfortabilidad sino que la escasez de agua las precipitaciones en algunos casos son mayores pero en otras son menores en eeuu en particular en la zona de las montañas rocosas hay una caída clarísima mucho menor de nieve por ejemplo no lo que llaman snowpack o sea el este acumulación de nieve no durante los periodos invernales es casi un 40 50 por ciento menor en comparación los últimos 30 años y eso sí hace que esas reservas de agua no sean ya disponibles no sólo para los eeuu sino que para los países como méxico que reciben también agua de esa zona entonces ahí hay un problema no sólo de físico no de escasez de recursos sino que hasta de seguro se traduce luego en problemas de seguridad nacional fronteriza y de otras entonces digamos que hay un problema de sensibilidad hacia no la la los efectos climáticos y los impactos en zonas específicas de la región norteamericana otro caso es el ártico que se está también deshaciendo no de manera importante ahí se está abriendo para los colegas de canadá todo un problema no hasta geopolítico con la región del polo con los países que están ahí en torno al ártico para la gestión de las rutas comerciales etcétera entonces hay hay realmente muchas muchas cosas no pero por otro lado lo que está pasando es que en méxico ciertas precipitaciones en particular las tormentas tropicales no y los huracán son son más intensos y más frecuentes entonces tenemos ahí una serie de cuestiones no también debatibles por lo menos los números que nos daban los colegas de grupo 1 son son en ese sentido no muy aterradores por algunos aspectos y en fin entonces hay una serie de digo de combinaciones de factores naturales y sociales que se combinan la otra cuestión digamos física no sólo es el tema del agua sino que es el tema de salud otra cosa que se identificó que no es nueva pero tiene que ver con los impactos que puede tener el clima y la salud mental se asocia muchísimo sólo a las olas de calor por ejemplo en la zona de frontera no es no méxico sino que se relaciona ya con periodos de temporadas muy frías con aumento arrepentido de temperatura que afectan a varios tipos de personas y edades entonces ahí hay toda una serie de estudios muy interesantes que surgieron en este reporte en torno a los impactos de la salud otro punto es la cuestión de la pobreza es el caso de méxico la vulnerabilidad ya ya digamos estructural de algunas zonas del país debido a temas económicos etcétera pues hace que el cambio climático como decíamos no haga una mayor o amplifique no esto es esta es esta vulnerabilidad se cerraría esta parte si te parece teresa no sé cuánto tiempo tengo todavía no tengo en la frente pero puedo 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 mencionar algo importante de de un resultado que me gustaría compartir espero sea un poco provocador para el debate es que mire resulta que en esta revisión de literatura y de estudios que se ha hecho y de evaluación la adaptación como elemento importante de respuesta al cambio climático no está funcionando si no está funcionando la mitigación tampoco tenemos buena noticia por el lado de la adaptación es decir estamos haciendo no sólo poco sino que mal de hecho hay una palabra que aparece mucho en el en el informe que se llama mal adaptation no mal adaptación traducido al español tampoco es nueva pero la evidencia dice que sí que estamos teniendo respuestas no no solo políticas sino que en general respuestas de entendimiento y acercamiento al problema de la adaptación de una forma bastante equivocada pongo un ejemplo no la forma en que estamos reaccionando la data o creando adaptación es desde por ejemplo una respuesta de ingeniería no ingeniería civil o ingeniería de la infraestructura diciendo bueno toma un ejemplo no las zonas costeras hay un problema de aumento de niveles del mar por el cambio climático y cómo nos vamos a defender de las constantes no del aumento del nivel del mar o que se yo de la de la si quieren ustedes de los huracanes o de los fenómenos extremos etcétera bueno pues la idea es construir no construir muros construir edificios más resilientes etcétera bueno es una respuesta por supuesto pero es una respuesta muy muy acotada es una respuesta que a mediano y largo plazo no da solución eso es una de las cosas que también surgen y que son importantes porque realmente no tenemos muy claro ahí por cómo 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 enfrentar el tema de la mala adaptación y también cierro con eso los límites de la adaptación tienen que ver con esta idea no de que nos estamos acercando muy pronto al 1.5 no de límite de umbral de temperatura promedio que usted sabe se considera por lo menos ya desde tiempo como el umbral sea más cercano y más digamos alarmista para el planeta en cuanto a los efectos que podríamos tener no de reacción de en torno al cambio climático entonces si ya nos vamos acercando y rebasando esto 1.5 con los instrumentos que tenemos ahora y con las soluciones que tenemos ahora no vamos a poder realmente tener capacidad de no sólo salvar la parte de de las poblaciones que están afectando el cambio climático sino que no podemos estabilizar no en la temperatura promedio del planeta entonces el gran desafío va a ser que estamos haciendo de aquí antes que lleguemos al 1.5 y si luego rebasamos 1.5 ese otro medio grado para llegar a los dos que fue también no enorme debate etcétera bueno que implica en términos de desafíos múltiples no entonces bueno ahí ahí lo dejo así espero haber sido claro y luego si no me lo platicamos no hay muchos más a ver si logro mientras encontrar la forma de compartir alguna imagen gracias gracias simón sí pues muy 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 importante lo que mencionas esta no linearidad en en muchos de los aspectos que son relevantes para la adaptación al cambio climático y lo que comentabas de en la primera en la primera hoja del de de este tercer de este sexto reporte dice la sociedad humana se adapta o se mal adapta y generalmente nos mal adaptamos precisamente porque no hay una planeación de largo plazo o sea se es una forma reactiva de encontrar soluciones o porque no se tienen las mejores soluciones no entonces esto pues es algo bien importante y para esto pues vamos a la siguiente pregunta la doctora sara para ver cómo cómo los resultados que hacemos los científicos realmente pueden ser utilizados por sectores o por el gobierno para encontrar soluciones de largo plazo entonces doctora sara usted ha dirigido varios proyectos en los que hay una interacción o una intervención entre generadores y usuarios públicos o privados de la información podría platicarnos sobre algún caso de éxito en donde se haya dado a este proceso de diálogo entre científicos y tomadores de decisiones y cuáles fueron algunos de los retos y bueno tenemos ahorita nos quedan 40 minutos bueno a lo mejor nos podemos ir a 45 irene porque empezamos cinco minutos tarde no sé pero para tener respuestas acotadas adelante sara voy a tratar de ser concreta y a mí me gustaría hablar del programa estatal de acción ante el cambio climático de baja california en el que participamos varias instituciones este bueno pues un documento que ya tiene un poco de tiempo pero creo que fue un buen ejemplo de parte incluso de lo que está comentando simón y de lo que estamos planteando desde el inicio me parece que un poco para encuadrar el proceso de cómo se llegó a esta mesa de diálogo porque además en principio eran digamos que funcionarios públicos y instituciones académicas y luego empezaron a entrar otra serie de actores precisamente porque como decía simón y pues esto de últimamente una vez que nos damos cuenta el cambio climático afecta todo el mundo y no sólo sector público y académico son los que de alguna manera pueden a lo mejor ser la mejor digamos correa de transmisión para que las cosas se hagan en un momento dado entonces para enmarcar yo querría hablar de tres cosas centrales que creo que son parte de cómo construimos el diálogo la primera es cómo vemos los procesos precisamente por esto que estaba comentando simone desde la academia estemos en ciencias digamos duras como las llamamos ciencias sociales normalmente tenemos la posibilidad de trabajar con procesos de más largo plazo y centrarnos más en saber por qué y cómo y sin embargo cuando vamos a los otros actores normalmente están ubicados más no tanto en el proceso sino en el resultado en el impacto que está teniendo el proceso porque es lo que están viviendo es lo que tienen que manejar se ubican más en un corto plazo pues creo que eso es una de las primeras cosas que a lo mejor tenemos que pensar cuando nos acercamos a alguien más así se trata de una labor de empatía cómo traducimos no sólo el lenguaje sino un poco ver la perspectiva para ver cómo llega a sus objetivos comunes esto y ya está en principio lo anterior pero si recalcarlo trabajamos con tiempos muy diferentes nosotros en principio podemos tener esta visión de más largo plazo normalmente quienes tenemos enfrente tienen tiempos muy inmediatos es decir seis meses incluso con un actor de eh sociedad civil a veces es mucho tiempo y bueno para nosotros seis meses es nada es un suspiro prácticamente entonces eh eso es otro de los problemas que tenemos muchas veces a la hora de ver y medir éxitos incluso en las cosas y tercer punto relacionado con los actores cómo medimos los resultados o sea qué es éxito para nosotros qué es éxito para el interlocutor que está enfrente porque si no tenemos eso en mente desde el inicio del proceso es muy difícil que nosotros podamos mantener digamos estos equipos de trabajo que normalmente requieren tiempo porque si hay que estar colaborando a lo largo del tiempo eh dicho eso eh yo les voy a explicar un poco cómo fue el proceso del TEAC y bueno estaré aquí de primera mano porque también estoy involucrada entonces puede puntualizar corregir y diferir eh me parece que uno de los aciertos fue que de alguna manera tuvimos como tres momentos de trabajo que es un poco lo que yo les comentaba al principio en lo que uno va aprendiendo ya que empiezas a estar más en campo eh tuvimos una parte mucho más técnica donde tuvimos la primera etapa de construcción de consensos porque tampoco crean que porque estamos en la academia todos estamos de acuerdo nos comunicamos muy bien ustedes yo creo que varios de ustedes tienen esa experiencia entonces primera etapa diagnóstico y ahí hubo un primer esfuerzo de generar eh de alguna manera un lenguaje común entre las diferentes disciplinas y entre sobre todo las sociales y digamos las ciencias eh más duras eh ¿por qué? porque tenemos formas de aproximación diferentes y consideramos como relevantes elementos diferentes eso eh creo que fue un proceso muy rico para nosotros y nos permitió enfocar el diagnóstico de una manera eh integral de alguna forma en esta lógica del proceso del que hablaba Simón porque bueno eh de alguna manera nosotros tratamos de resolver el sistema y con eso nos permitió ir incorporando digamos que aspectos más eh duros más físicos aspectos más sociales incluso algunos aspectos políticos entonces creo que eso es primera primer elemento de éxito tratar de eh no eh no cerrar diálogos incluso entre nosotros de alguna manera de alguna manera disciplinaria a veces eh hay esa lógica de que si nosotros eh abrimos estamos perdiendo rigor entonces eh no necesariamente abrir y plantear de manera alterna es una pérdida de rigor y eso es algo que tenemos que yo creo de alguna manera mejorar y trabajar para que el proyecto o los proyectos puedan tener cierto éxito en términos de esta transmisión eh segunda etapa fue las priorizaciones y aquí si empezamos con complicaciones mayores porque eh como estaba diciendo Simón y esto eh sujeto a discusión es una provocación ahora creo que parte de la mala adaptación es como plantearnos las prioridades ¿Por qué? Porque hay gente que eh quiere decir o sea tiene que palomear que hizo entonces hace rápido y hace cosas que sean tangibles inmediatas porque es lo que se puede medir entonces construimos kilómetros de carretera o eh metros de muro o lo que sea eh y no necesariamente esa es la mejor intervención ni siquiera en el mediano plazo efectivamente entonces eh esta labor de priorización pues yo creo que fue de las más largas porque eh tuvimos que ir haciendo eh reuniones primero desde la parte técnica es decir la parte académica y diagnóstico se hicieron una serie de priorizaciones y después para conseguir los consensos trabajamos instrumentos en que con eh otros actores de la sociedad civil y otros y actores públicos se trataban de ubicar las cosas en eh medidas de eh mitigación o adaptación un poco para trabajar corto o largo plazo y eh también tratamos de categorizarlas en eh cuestiones transversales o cuestiones sectorizadas porque esa es la otra que teníamos que tratar de empatar sobre todo para traducir una intervención pública entonces eh que estábamos haciendo tratar de hacer coherente eh nuestra interpretación técnica con la interpretación en términos de la política pública y de la intervención porque ellos pues tienen también eh digamos que una lógica específica en que eh lo que hacen es más bien ver así como nosotros tratamos de ser multidisciplinarios ellos sectorizan entonces la idea era cómo sectorizábamos sin que eso hiciese perder la integralidad de la propuesta de alguna manera porque si no regresábamos a los modelos otros y mitigación adaptación para nosotros era corto o largo plazo y de alguna manera poder proponer los objetivos eh sí desde nuestro eh conocimiento técnico como grupo académico pero de alguna manera eh trató de identificar alguna respuesta intermedia en términos de los objetivos de un gestor de política que bueno pues tiene o tres en el caso de México o tres años o seis años para estar dando un resultado entonces eh uno de los mayores esfuerzos que tuvimos que hacer yo creo como equipo técnico eh académico más eh era ver cómo nosotros podíamos casi inventar objetivos intermedios de las medidas que eran de más largo plazo para que eso tuviese cierta tangibilidad entonces bueno eh creo que eh no puede es difícil corregir la mala adaptación esta que en la que estamos sumidos en muchos casos pero uno de los esfuerzos probablemente es tratar de conciliar esta visión de cómo yo mido los avances y los resultados y tratar de de hacer esa congruencia y ya en la tercera etapa eh bueno pues lo que hicimos fue eh ahí tenían eh pues mucho más eh mano de hecho la parte eh pública fue prácticamente tratar de traducir este consenso a lo que serían los o vincularlo con los programas específicos que se estaba proponiendo en el estado eh si ven de alguna manera la idea fue ir construyendo desde los dos lados y ver cómo llegábamos a un punto intermedio en términos de eh creo que dos aspectos básicos cómo estábamos nosotros evaluando y percibiendo el el fenómeno y cómo se estaba proponiendo de alguna manera también eh trabajar sobre ese fenómeno porque eh nosotros tenemos la interpretación y estoy hablando de cuando vivo nosotros me refiero a la parte académica general de conocimiento pero no tenemos la intervención entonces de alguna manera la idea era cómo nosotros hacemos pragmático lo que estamos proponiendo eh para eso eh realmente eh creo que todos tuvimos un un proceso de de aprendizaje intenso eh y sobre todo en una lógica que también creo que a veces incluso desde las ciencias sociales perdemos un poco de vista que es cómo traducimos eh nuestros hallazgos en impacto social porque lo solemos traducir en impacto social eh pero en términos más abstractos en nuestros términos disciplinarios pero no necesariamente ese impacto social es cómo se percibe desde la población cómo se percibe desde el sector público cómo se percibe desde el sujeto que está en la playa ahí mismo entonces eh incluso desde las prioridades de las de los organismos de la sociedad civil que son otro elemento que puede también generar pues eh de alguna manera eh una concepción particular de lo que está pasando porque también interpreta y bueno pues hay ideologías atrás de eso hay visiones hay otra serie de cosas entonces eh de alguna manera eh me parece que para nosotros fue clave este proceso de priorización en el que obviamente eh no se incluyó todo lo que hubiésemos querido las dos partes pero me parece que sí por lo menos en algunos de los elementos clave para los dos las dos partes que están involucradas en la discusión es decir la parte académica y eh la otra parte social civil y gestores que eran un poco nuestros tomadores de decisiones en términos de las prioridades eh si eh podíamos encontrar un terreno común por lo menos y me parece que eso también permitió eh negociar algunas cosas entre eh corto y largo plazo como decir como traducimos en secuencia de corto a largo plazo eh como mediríamos el éxito de esto bueno eh yo apuntaría quizá tres elementos fundamentales eh a mí me resulta muy difícil hablar del éxito en términos de los resultados porque bueno pues yo creo que nunca nos parecen suficientes y sobre todo porque como están comentando bueno pues este proceso de acción de cambio climático evidentemente nos está ganando en velocidad y en nuestros procesos procesos de adaptación eh como como modelo digamos de de comportamiento humano está siendo muy lento realmente tenemos muchos niveles que coordinar podemos ponerlo en la norma podemos poner en términos de las políticas pero está muy vinculado con acciones muy cotidianas casi de de toda la comunidad entonces eso empieza a ser mucho más complicado manejarlo eh creo que eh de hecho a veces e incluso eh nos centramos en actores muy grandes y a veces no estoy segura de que los actores muy grandes son los que más pueden controlar las cosas eh en términos de cierta presión ya son esos procesos como la inseguridad por ejemplo donde probablemente una movilización social mayor podría de tener mejor respuesta que a lo mejor actores eh clave de incidencia aparentemente mayor y quizá eso es algo que tenemos que empezar a repensar en cómo trabajamos las cosas cuál es la complicación con esto eh es pues la que todos sabemos también que en lugar de tener un diálogo con 30 hay que tener un diálogo con 300.000 entonces bueno pues tenemos que buscar eso eh buena noticia con las redes de repente otras cosas corren como la espuma en estos momentos tenemos que buscar la forma de que esto también fuese más fluido en términos de esas redes sociales pero creo que eh nos falta mucho por avanzar ahí eh que eh como les decía eh cuáles serían estos puntos de éxito ya me fui yo por otro lado ahí eh pero creo que uno de los puntos de éxito es que me parece que el diálogo no se ha cerrado es decir eh muchos de los actores que estuvieron en ese primer eh momento de trabajo eh de alguna manera sí siguen involucrados en ciertas acciones de seguimiento porque otra cosa que nos pasa mucho es que bueno pues empezamos eh se hace un gran esfuerzo pero el seguimiento no necesariamente tiene la misma intensidad que el esfuerzo inicial y eso es particularmente grave con las cuestiones como estas que son de digamos de largo plazo no nada más hay que poner la pelota a rodar de una manera hay que ver que la pelota ruede por donde tiene que rodar y no se pare y todas esas cosas y ahí pues efectivamente eh tendríamos eh que ver otros mecanismos y está toda esta discusión de quiénes son los que dan continuidad a las políticas de alza extranjero y ahí lo voy a dejar creo que muchas gracias eh Sara sí pues es un es un eh tema bastante complejo y que requiere pues más más tiempo para platicar pero como estamos sobre el tiempo quisiera dejar un eh espacio para ver si hay algunas preguntas del público eh para si quieren eh no sé si hay en el chat alguna pregunta Irene no habíamos anunciado no habíamos anunciado aún que podía que podíamos pasar a preguntas tenemos ah perdón perdón es que yo estoy viendo el tiempo eh este por eso adelante yo creo que sí que si los participantes quieren hacer una pregunta por favor directamente eh pueden hacerlo en el chat para que Teresa pueda dirigirlo a la persona correcta o ella misma también responda a la pregunta adelante el chat está abierto para cualquier pregunta que tengan los espectadores en lo que salen aquí las preguntas este pues eso que comentaba Sara de de las diferencias en tiempos es es sumamente interesante e importante porque pues nosotros como investigadores siempre estamos pensando en en soluciones a largo plazo o con una más bien con una visión de largo plazo pero se nos olvida que que los políticos pues tienen tres años y quieren efectivamente mostrar resultados no algo tangible y eso pues sí es este eso es lo que a veces pues resulta en una mala adaptación este a ver vamos a ver si hay alguna o o si alguien quiere abrir su micrófono eh para hacer la pregunta directamente el webinario solo si pasan al a la sala general donde estamos nosotros pueden abrir el micrófono sí el castillo ha hecho una pregunta en cuestiones de atención qué programas han sido efectivos en méxico por ejemplo los ejercicios de nwp ¿alguien quiere quiere comentar? sí a ver rápidamente si hay hay varios programas de adaptación que se han llevado a cabo de hecho hay una estrategia nacional de adaptación hay una de mitigación una de adaptación que es parte de los cumplimientos que méxico tiene con sus contribuciones nacionalmente determinadas entonces si existen varias actividades principalmente en reforestación luego en cuestión de adaptación en manglares en zonas costeras en zonas de en zonas áridas o sea hay hay diferentes actividades el problema es que muchas de ellas no están evaluada tampoco entonces es decir no sabemos realmente porque ojo la adaptación es un tema mediano y largo plazo como ustedes saben bien y a lo que se está haciendo también ahora es no sólo tratar de atacar digamos de manera independiente mitigación y adaptación sino que las dos cosas van cada vez más no en conjunto porque por ejemplo a través de reforestación no sólo haces adaptación sino que capturas por ejemplo no CO2 o capturas carbono contaminación lo que sea y entonces tiene tiene una doble función entonces si hay en grandes proyectos otros digamos que que sean planeado también de manera no así deje temporánea otros con resultado por ejemplo en el sureste del país digamos realmente hay varios creo que en el catálogo del instituto de lo que era el instituto nacional de ecología y cambio climático parece que había más de 100 proyectos de adaptación pero si depende mucho de la tanto son federales y son estatales hasta hay algunos planes municipales entonces realmente hay un mosaico y muy muy amplio de posibilidades de adaptación y digamos que en este momento lo podemos cuestionar o no pero hay un mega proyecto que es faraónico realmente del actual gobierno que se llama sembrando vidas no sé si lo han escuchado pero eso se considera por ejemplo un mega proyecto de adaptación climática basado en la reforestación sí lo sé ya veo las caras es difícil no es como se llama a valorarlo así no de manera inmediata pero realmente el número de hectáreas que están hoy de los árboles etcétera que están utilizando para hacer este proyecto es importante por el otro lado hay también ejercicio de adaptación en frontera norte en materia de agua no en algunas ciudades fronteriza estoy pensando proyectos que en ciudad juárez de caminos le llaman al desarrollo resiliente que es otro concepto que sale ahora en el en el informe del ipcc y sí 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 creo que hay realmente cosas no pero repito se tiene que hacer un trabajo mucho más profundo de valoración y evaluación de sus impactos si todos estos cosas que han mencionado algunas de estas cosas son esas soluciones basadas en la naturaleza que tanto a nivel nacional como internacional se están retomando y dándole un peso muy importante precisamente porque los ecosistemas la biodiversidad juega un papel importante en servicios ecosistémicos y este como tú decías pues también para la captura de carbono hay alguna otra pregunta en el chat hay algunas hay algunas preguntas a ver a ver muchas así hay muchas sabes bueno tú tú eres la que coordina aquí entonces no sé no sé qué tanto tiempo tenemos me gusta que dice no cómo ven ustedes la disposición del sector oficial en méxico para incidir en la problemática ambiental y para el cumplimiento de compromisos internacionales que es una de uno de los ámbitos de trabajo del día y ahí no considerando en este caso la actual política energética en el país una pregunta desde sinaloa no sé quién quisiera contestar yo podría hacer una primera y ahí ustedes complementan pero sí creo que sembrando vida es un buen punto de partida para esta pregunta nosotros de hecho no antes de ser doctorado estamos haciendo evaluación de sembrando vida porque hay toda una discusión de si es un problema si está basado en la naturaleza efectivamente pero no está claro si es un programa programa ambiental un programa social porque bueno pues hay hay una serie de cuestiones de efectivamente es una reforestación pero es una reforestación orientada a generar actividad productiva en ciertas zonas deprimidas del país en las zonas rurales entonces hay toda una dinámica de intervención con unos mediadores que son los que están buscando cuáles son los cultivos adecuados ya empieza a haber discusiones de si realmente lo que están plantando es lo que se debería en cada zona si las prácticas son las adecuadas pero creo que lo que es importante aquí en términos de la disposición oficial son buenos ejemplos en términos de tratar de conjugar esta cuestión del impacto social con esa visión de sustentabilidad es decir incorporar a las propias comunidades a lo que se necesita hacer tratando de trabajar sobre los elementos ambientales y los elementos sociales a la vez pero son otra vez iniciativas de largo plazo en términos de la respuesta a las a las compromisos internacionales creo que sería más cuestionable digamos lo que está pasando sobre todo si vemos la reestructuración institucional que se está dando cómo están desapareciendo ciertas instancias y apareciendo otras y bueno yo en otro documento en que estamos tratando de hacer una matriz de la revisión institucional de soporte que haya toda la cuestión de iniciativa ambiental si parecería que hay ciertos retrocesos en términos de quiénes pueden hacer qué cómo está la asignación de recursos y cómo están determinados a las competencias simón tú tenías un comentario también ahora pedido para para añadir a lo que dice sarah yo creo que si hay también es un momento poco esquizofrénico vaya de porque hay una narrativa oficialista donde no se entiende bien no si el gobierno está a favor o no del cambio climático un día sí un día no muchas veces hay como que un discurso no pro pro carbono otra vez o hacia un tema de de no 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 descarbonización que es otro no concepto que sale que es importante que tiene que ver con esa idea de cumplir no con la transición ecológica de aquí a las próximas dos o tres décadas pero luego pues te encuentras no cosas muy rara por ejemplo el otro día está en un evento ustedes saben que méxico es el primer país que lanzó un piloto sobre el sistema de comercio de emisiones en américa latina entonces es un esquema muy avanzado para reducción de gases de efecto invernadero y bueno pues es una cosa de un también no que no no es fácil de 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 trabajar y de y de diseñar y de implementar y va muy avanzado en pocos meses vamos a tenerlo ya ya implementado y luego tenemos esto no como decía sarah que no sabemos si son programas sociales luego sale la semana pasada un decálogo no sé si lo vieron no el presidente de la república presentó un decálogo de de puntos no de de acuerdo con eeuu para la lucha del cambio climático incluye temas energéticos que incluye no ser energía renovables y luego hay otro discurso ahorita no hubo un momento muy negativo hacia por ejemplo el tema de las empresas europeas no en sectores energéticos o sea es una realmente una mezcla definitivamente muy pragmático no en línea con el gobierno actual pero también de difícil lectura e interpretación en algunos momentos no por lo menos desde mi perspectiva y luego recordemos que también los estados a nivel subnacional juegan un papel fuerte de eeuu la lucha del cambio climático durante el periodo de trump le decía funcionó porque los estados iban en contra de la política federal entonces eso se mantuvo pero en el caso en el caso mexicano también hay estados que han abrazado desde tiempo este cambio y están haciendo sus profundos no lentos pero profundos pasos de transformación entonces diría que no es fácil dar una una imagen clara no para mí por lo menos yo no la tengo siempre clara es como que un día sí y otra cosa que pues es importante para méxico es el retomar los atlas de peligro atlas de riesgo como como formas de adaptación instrumentos para conocer las zonas más vulnerables y aplicar directamente pues algunos programas que puedan ser utilizados para mejorar o para reducir la vulnerabilidad sin embargo eso es bastante complejo o sea el tener o sea hay muy hay estados por ejemplo oaxaca en el sur de méxico que tiene 500 municipios entonces eso crea una una complejidad fuerte para generar pues estos o sea puede podemos tener atlas estatales pero los impactos son locales entonces si es es bastante bastante trabajo no sé si tengamos alguna otra pregunta en el chat es que a mí me sale nada más hace un pedacito y no no alcanza pero claro que sí hay una pregunta adicional bueno hay varias como dije tienen experiencias en la gestión de financiamiento conjunto entre gobierno central y academia para programas o proyectos de desarrollo con componentes de investigación y capacitación por ejemplo fondos climáticos de green climate fund en no sé si puedan responder una pregunta compleja alguien quiere contestar nosotros tenemos alguna experiencia con algunos fondos diferentes al que están entrenando pero si hemos conocido alguno pero y se trabajaban básicamente en formatos virtuales pero tenían más que ver con la capacitación de mediadores son expertos intermedios digamos entonces era un poco como generar promotores para ciertas cosas sí igual nosotros como centro donde estoy el proyecto euro clima por ejemplo no sé si es el mismo sara pero sí más suena así exactamente fue digamos crear replicar por sidogoni capacitado multiplicar capacitadores en tema de cambio climático en diferentes aspectos y si venía con fondos internacionales entonces definitivamente va por ahí pero sí la verdad que ese es otro tema hay una cantidad de fondoрон y brutal de fondos, tanto públicos como privados, para cuestiones de cambio climático. Y sí, eso es un tema fuerte. Y ahí, esto está en la cosa con una cosa que decía Tere, perdón, pero muchas veces vienen ya muy preformateados las formas de capacitación. Entonces, por ejemplo, llegar a Oaxaca con eso sería muy difícil. Pues sí, son útiles, pero creo que es de un rango intermedio. Es decir, necesitaríamos como que una traducción de eso también ya a nivel local para poderlo bajar en muchos de los casos. Y también este tipo de proyectos son, por ejemplo, los que apoya el IAI. El IAI tiene esa visión de incluir la colaboración de varios países, diferentes sectores y que haya esa coproducción de ciencia y de datos y de información para uso de diferentes sectores. Y por supuesto, la capacitación, que es sumamente importante para mejorar las situaciones locales y regionales. Irene, ¿cómo vamos? Vamos muy bien, vamos muy bien. Bueno, vamos a cerrar en unos pocos minutos. Hay algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, recientemente hicimos un trabajo sobre vulnerabilidad en el noroeste de México y resalta la ausencia y obsolescencia de los atlas de riesgo en muchos municipios. Tú hablaste algo, hablaron algo de los atlas del riesgo y la necesidad. Pero interesante, sumado a la gran heterogeneidad en los formatos de algunos poco accesibles al público en general, ¿cuál es la experiencia en México para poder conciliar o armonizar la heterogeneidad de los formatos de estos atlas de riesgo? ¿Y cómo han logrado volverlos accesibles? Esa es una de las... Sonríen, timón. Sí. No, bueno, ese es, por supuesto, otro dolor de cabeza importante. Mire, es una cosa interesante, pero no es lo mismo, lo saben muy bien, atlas de riesgo, atlas de peligro y atlas de vulnerabilidad. Ahí se hace bola a todo mundo. En el caso de México, la ley general de protección establece, en el caso específico del tema de riesgo de desastre, el uso de los atlas de riesgo y el atlas nacional de riesgo para la identificación de peligros de origen natural, físico natural, pero no la parte social. Poco a poco ahora están, por ejemplo, en el atlas nacional de riesgo, el federal, están sumando algunas capas de vulnerabilidad. Pero, paralelamente, la ley general de cambio climático que tenemos en el país, digamos, invita a que se use el atlas de vulnerabilidad, que se creó, por cierto, para analizar y entender el problema del clima y los impactos del clima en las comunidades. Entonces, tenemos varios instrumentos, como ustedes mencionaban, y la verdad que no hay una integración. Y hablando de datos, también las fuentes, ¿no? Son diferentes, la forma en que se diseñan, las metodologías es realmente, realmente complicado. Y luego, lo escalamos a niveles, ¿no? Estatales y municipales, donde ahí también encontramos realmente una cantidad de datos e información plasmada en instrumentos, ¿no? A veces, de no fácil consulta, y no solo, sino que están diseñados para no, para, digamos, no voy a decir para no servir, pero lo están diseñados de una forma tan amigable como de aquí. Entonces, definitivamente, es un tema, es un vacío hasta de la ley, ¿no? Donde se establece, en estos casos, el uso de las metodologías específicas. De hecho, las dejan abiertas y también intervienen los proyectos de la cooperación internacional. En el caso, por ejemplo, ¿no? Del PNUDE, el programa de la ONU ofrece mucho apoyo en la metodología de construcción de los atlas de riesgo y no siempre coinciden con el que tiene el federal, y repito. Entonces, sí, sí, definitivamente ese es un tema importante. Si ustedes ven el atlas de vulnerabilidad que tenemos en México, que está disponible, también las categorías, ¿no? Son, sí, podemos discutirlo, ¿no? Pero están vinculadas a más aspectos, si quieren, ¿no? De vulnerabilidad estructural, social. No toda, porque hay más de 20 tipos de vulnerabilidades. Entonces, también está acotada tres o cuatro y es realmente, ¿no? Un primer acercamiento. Y ahí, ahí vamos con todo eso. Pero sí es un tema, definitivamente. Es justo, ¿no? Cómo utilizamos los datos, la información científica traducida en instrumentos para la toma de decisiones. Eso, eso también es importantísimo. Sí, pues esto es un reto a nivel nacional y de todos nuestros países. O sea, el poder tener bases de datos confiables y a disposición de todo público y que además sea entendible para diferentes sectores. Eso, eso es, pues, un trabajo pendiente para, tanto para investigadores. Bueno, nosotros, como decimos, o sea, como científicos, creamos ciertas bases de datos, pero tiene que haber otra que sea traducida para los diferentes sectores y para que puedan ser utilizados en instrumentos públicos. Entonces, sí, nos falta mucho para poder llegar a eso. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta y si no, Irene, ¿tienes algún comentario? Sí, bueno, ya tenemos que ir cerrando. Voy a confirmar que vamos a compartir el enlace de la grabación para que las personas que no pudieron asistir puedan ver la grabación de este webinario y aprender ha sido una sesión interesantísima. Es un privilegio realmente para el día ahí. Gracias a la gestión de Teresa Cavazos y Sara Martínez y la participación de Simón de Lucatelo poder aprender muchísimo, muchísimo. Muchas gracias. Vamos, igual han pedido, por favor, publicaciones de ustedes también en el chat. Vamos a pedirles que nos manden una selección para poder compartir con los participantes y tal vez algún otro recurso, por ejemplo, lo que Simón no pudo compartir en pantalla, pero que pueda ser de utilidad para todos los participantes. Ya me están pidiendo incluso la parte dos de este webinario, entonces no los quiero poner en aprietos, pero sí, ya quieren una parte dos. Ha habido muchísimo interés, buena participación. Queremos nuevamente agradecerles de parte del IAE y también de las organizaciones participantes, el Instituto Mora y el Colegio de la Frontera Norte. Gracias nuevamente por su apoyo en la organización de este evento y por supuesto de CICESE, la organización de nuestra facilitadora, la doctora Teresa Cavazos, que también es miembro del Comité Asesor Científico del IAE. Con esto doy por terminado el webinario y no sé, Teresa, si quieras decir algo más antes de cerrar. No, pues nada más darle las gracias a nuestros invitados. Fue un placer tenerlos aquí y pues gracias también a ti, Irene, por proponer este webinario y pues muchas gracias a todos los participantes de los diferentes países. Es un gusto, es un gusto y pues en alguna otra ocasión tendremos una segunda parte. Muchas gracias.